¿Cómo están amigos? Un saludo para todos. Hoy voy a pegar una nueva propaganda sobre este letrero. Para eso voy a tener que sacar, retirar esta parte de acá para pegar el letrero que tengo aquí. Esto primero se ha diseñado, una que está diseñada se ha hecho la impresión y luego vamos a pegarlo en este panel. Bien, si tienes algún letrero así como esto y quieres reemplazarlo por otro, es fácil. Haz tu diseño, lo mandas a imprimir y luego lo pegas. En este caso, el cliente vino para ponerle su propio letrero con su propio logo, así que lo vamos a realizar. Pero primero voy a sacar esta cajita, acá tiene unos tornillos y eso lo voy a retirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando llueve a veces le cae en la parte de arriba Entonces lo que hago es cubrirlo con este vinil Para que resista más el trupán ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos de pegar y nos damos cuenta de que es una manera tan fácil de pegar un vinilo autobesivo cuando tú necesites alguna propaganda para tu negocio. Así quedó y si te gustó dale un dedito y nos vemos hasta la próxima.